Estamos de fiesta con Jesús, estamos de fiesta con Jesús, al ser lo queremos ir. Y hoy todos reunidos en la fiesta, es Cristo quien va a servir. Estamos de fiesta con Jesús, al ser lo queremos ir. Y hoy todos reunidos en la fiesta, es Cristo quien va a servir. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Poderoso es nuestro Dios, yo voy a andar las calles de oro con Jesús. Yo voy a andar las calles de oro con Jesús. Yo voy a andar las calles de oro, voy a andar las calles de oro, voy a andar las calles de oro con Jesús. Él es mi Rey, por cuanto yo le amo. Él es mi Rey, que se oiga. Todos los días alabanzas yo le canto, aleluya. Él es mi Rey, por cuanto yo le amo. Él es mi Rey, no hay otro como Él. Todos los días alabanzas yo le canto, aleluya. Él es mi Rey, que viva la fe, viva la esperanza y vive el amor. Viva la fe, viva la esperanza y vive el amor. Viva la fe, viva la esperanza y vive el amor. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey, que viva Cristo. Se puede más fuerte hermano, aleluya. Que viva Cristo, que viva el Rey, que viva, que viva el Rey, que viva, que viva Cristo. Va bajando ya, va bajando ya, va bajando la gloria de Jehová. Si ese pueblo empieza a orar, el Señor descenderá. Va bajando la gloria de Jehová. Va bajando ya, va bajando ya, va bajando la gloria de Jehová. Si ese pueblo empieza a orar, va bajando la gloria de Jehová. La gloria de Jehová cayó en el Sinaí, aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí. Dios estaba ahí, Dios estaba ahí, Dios estaba ahí, aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí. Y Dios estaba ahí, a su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre. De la cabeza a los pies, de la cabeza a los pies, de la cabeza a los pies. Yo vine a buscar, yo vine a buscar, yo vine a buscar, es que vine a buscar, si yo vine a buscar, aleluya. Fuego, fuego, fuego en el altar, fuego, fuego, fuego en el altar, fuego, fuego en el altar. De día, columna de nube, de día, columna de nube, a la vez. De día, columna de nube y de noche, de día, columna de nube y de noche, fuego. Yo vine a buscar, yo vine a buscar. Juego, fuego en el altar Solo darle la libertad Solo darle la libertad Solo darle la libertad Solo darle la libertad A su nombre, a su nombre, a su nombre En la casa de Cornelio El fuego descendió Hablaron nuevas lenguas El diablo se corrió En la iglesia primitiva Hablaron nuevas lenguas El diablo se corrió En el aposento alto El fuego descendió Hablaron nuevas lenguas El diablo se corrió Y ahora en hilo vasco El fuego descendió Hablamos nuevas lenguas El diablo se corrió Se corrió, se corrió Se corrió, se corrió El diablo se corrió Se corrió, se corrió El diablo se corrió Deja que te toque el Señor 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 Y recibe la bendición Solo deja que te toque el Señor Deja que te toque el Señor Deja que te toque el Señor Y recibe la bendición Yo siento que me está tocando Aquí en mi corazón Si yo siento que me está tocando Aquí en mi corazón Es que siento que me está tocando Aquí en mi corazón Si yo siento que me está tocando Aquí en mi corazón Solo deja que te toque el Señor ¡Ala, bebé! Deja que te toque el Señor Y recibe la bendición Solo deja que te toque el Señor Deja que te toque el Señor, deja que te toque el Señor y recibe la bendición A su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre Así, así, así se alaba a Dios, así, así, así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo Así se alaba a Dios, así, 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 así se alaba a Dios Batiendo las manos todos, batiendo las manos todos, batiendo las manos todos Así se alaba a Dios, va bajando ya, va bajando ya, va bajando la gloria de Jehová Si ese pueblo empieza a orar, el Señor descenderá, va bajando la gloria de Jehová Vamos cantando hasta que baje el poder de, vamos cantando hasta que baje el poder de Dios Vamos cantando hasta que baje el poder de, vamos cantando hasta que baje el poder de Dios Va bajando ya, va bajando ya, va bajando ya, va bajando la gloria de Jehová Si ese pueblo empieza a orar, va bajando la gloria de Jehová Va bajando ya, va bajando ya, va bajando la gloria de Jehová El Señor descenderá, va bajando la gloria de Jehová A que tú no sabes lo que en la iglesia pasó, lo que pasó, lo que pasó Fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo Fue el Espíritu Santo que sobre el pueblo se derramó Así, 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 así se alaba Dios Así, así, así se alaba Dios Así, así, así se alaba Dios A su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre Se mueve la mano de Dios Se mueve, se mueve, se mueve Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve la mano de Dios Se mueve la mano de Dios En su palabra viva Se mueve, se mueve, se mueve con poder Con, con, con poder, con, con, con poder Con, con, con poder se mueve la mano de Dios Con, con, con poder, con, con Amasaya, Amasaya, poder La mano de Dios, su hermano deja que Se mueva, se mueva, se mueva, oh hermano deja que se mueva dentro de tu corazón, oh hermano deja que se mueva, se mueva, se mueva. Oh hermano deja que se mueva dentro de tu corazón, así, así, así se alaba a Dios, así, así, así se alaba a Dios. Yo siento como que la gloria bajó del cielo, bajó aquí, yo siento como que la gloria bajó del cielo, bajó aquí. Y a mí me da poder, poder, sí me da poder, poder, y me da poder, poder, para poder vencer. Yo siento como que la gloria bajó, la gloria bajó, la gloria bajó. Yo siento como que la gloria bajó del cielo, bajó aquí. Y a mí me da poder, poder, sí me da poder, poder, y me da poder, poder, para poder vencer. Aleluya, gloria a Dios, el Señor está aquí, aleluya, gloria a Dios. El Señor está aquí, aleluya, gloria a Dios. Yo lo estoy sintiendo en mí, aleluya, gloria a Dios. Yo lo estoy sintiendo en mí, aleluya, gloria a Dios. El Señor, aleluya, gloria a Dios. El Señor está aquí, aleluya, gloria a Dios. Yo lo estoy sintiendo en mí, aleluya. Yo lo estoy sintiendo en mí, se mueve la mano de Dios. En su palabra viva se mueve la mano de Dios Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve con poder Con, con, con poder, con, con, con poder Con, con, con poder se mueve la mano de Dios Tu iglesia, Señor, tu iglesia, Señor Necesita tu grande poder Tu iglesia, Señor, tu iglesia, Señor Necesita tu grande poder Manda fuego, Señor, manda fuego, Señor Y bautizanos con tu poder Manda fuego, Señor, manda fuego, Señor Y bautizanos con tu poder Y manda la promesa, mandala, Señor El fuego glorioso del Pentecosté Manda la promesa ¡Ahí está cayendo, ahí está cayendo! Pentecosté Y de tu santucito, de tu santucito Manda, Señor, ese gran poder Y de tu santucito, de tu santucito Y de tu santucito, de tu santucito Manda, Señor, ese gran poder Glorioso Tentucito, de tu santucito, de tu santuario Así, así, así se alaba Dios Así, así, así se alaba Dios Pero, ¿quién es el que vive? Pero, ¿quién es el que salva? Que se oiga Y quién es el que bautiza, pero quién es el que viene, mi Cristo vive y a su nombre gloria, a su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre, Él viene pronto y a su nombre gloria, a su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre, en su nombre hay poder, 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 en su nombre hay poder En el nombre de Jesús hay poder Pentecostés. 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 Y hoy todos reunidos en la fiesta es Cristo quien va a servir. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Yo voy a andar las calles de oro con Jesús. Yo voy a andar las calles de oro con Jesús. Yo voy a andar las calles de oro con Jesús. Él es mi Rey por cuanto yo le amo. Él es mi Rey. ¡Que se oiga! Todos los días alabanza yo le canto. ¡Aleluya! Él es mi Rey por cuanto yo le amo. Él es mi Rey y no hay otro como Él. Todos los días alabanza yo le canto. ¡Aleluya! Él es mi Rey. ¡Viva la fe, viva la esperanza y vive el amor! ¡Viva la fe, viva la esperanza, vive el amor! ¡Que viva la fe, viva la esperanza, vive el amor! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva el Rey! ¡Que viva Cristo! ¡Se acuerda más fuerte hermano, Aleluya! Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el rey, que viva, que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva el rey. Que viva, que viva Cristo Que viva el Rey Va bajando ya, va bajando ya Va bajando la gloria de Jehová Si este pueblo empieza a orar El Señor descenderá Va bajando la gloria de Jehová Va bajando ya, va bajando ya Va bajando la gloria de Jehová Si este pueblo empieza a orar El Señor descenderá Va bajando la gloria de Jehová La gloria de Jehová Cayó en el Sinaí Aquel monte temblaba Porque Dios estaba ahí La gloria de Jehová Cayó en el Sinaí Aquel monte temblaba Porque Dios estaba ahí Dios estaba ahí Dios estaba ahí Aquel monte temblaba Porque Dios estaba ahí Y Dios estaba ahí Dios estaba ahí A su nombre 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 Fuego me te coste Fuego me te coste Fuego me te coste Fuego me te coste De la cabeza a los que 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 Fuego me te coste Fuego me te coste De la cabeza a los pies, de la cabeza a los pies, de la cabeza a los pies Yo vine a buscar, yo vine a buscar Es que vine a buscar, si yo vine a buscar Aleluya, fuego, fuego en el altar De día, columna de nube, de día, columna de nube A la vez, de día, nube y de noche De día, nube y de noche De día, nube y de noche De día, nube y de noche, fuego Yo vine a buscar, yo vine a buscar Fuego, fuego en el altar 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 Solo darle la libertad Solo darle la libertad Solo darle la libertad Solo darle la libertad Al Espíritu de Dios Solo darle la libertad Solo darle la libertad Solo darle la libertad Solo darle la libertad A su nombre A su nombre, a su nombre, a su nombre En la casa de Cornelio el fuego descendió Hablaron nuevas lenguas, el diablo se corrió En la iglesia primitiva Hablaron nuevas lenguas, el diablo se corrió En el aposento alto el fuego descendió Hablaron nuevas lenguas, el diablo se corrió Y ahora en hilo vasco el fuego descendió Hablamos nuevas lenguas, el diablo se corrió Se corrió, se corrió Se corrió, se corrió El diablo se corrió, se corrió, se corrió El diablo se corrió, se corrió, se corrió El diablo se corrió Deja que te toque el Señor, deja que te toque el Señor Deja que te toque el Señor y recibe la bendición Solo deja que te toque el Señor, deja que te toque el Señor Deja que te toque el Señor y recibe la bendición Yo siento que me está tocando aquí en mi corazón Si yo siento que me está tocando aquí en mi corazón Es que siento que me está tocando aquí en mi corazón Si yo siento que me está tocando aquí en mi corazón Solo deja que te toque el Señor Alábele Deja que te toque el Señor y recibe la bendición Solo deja que te toque el Señor Deja que te toque el Señor Deja que te toque el Señor y recibe la bendición A su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre Así, así, así se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Así se alaba a Dios Así, así, así Así, 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 así se alaba a Dios Batiendo las manos todos Batiendo las manos todos Batiendo las manos todo, así se alaba a Dios Va bajando ya, va bajando ya Va bajando la gloria de Jehová Si este pueblo empieza a orar, el Señor descenderá Va bajando la gloria de Jehová Vamos cantando hasta que baje el poder de Dios Vamos cantando hasta que baje el poder de Dios Oh gloria a Dios, oh gloria a Dios Vamos cantando hasta que baje el poder Vamos cantando hasta que baje el poder de Dios Vamos cantando hasta que baje el poder de Dios Oh gloria a Dios, oh gloria a Dios Vamos cantando hasta que baje el poder Va bajando ya, va bajando ya Va bajando la gloria de Jehová Si ese pueblo empieza a orar Va bajando la gloria de Jehová Va bajando ya, va bajando ya Va bajando la gloria de Jehová El Señor de Cetera Va bajando la gloria de Jehová Ah, que tú no sabes lo que en la iglesia pasó Lo que pasó, lo que pasó Ah, que tú no sabes lo que en la iglesia pasó Lo que pasó, lo que pasó Fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo Fue el Espíritu Santo que sobre el pueblo se derramó Fue el Espíritu Santo Fue el Espíritu Santo que sobre el pueblo se derramó Así, así, así se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Así, 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 así se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios A su nombre, a su nombre A su nombre, a su nombre Y el poder de Dios ya está aquí Y el poder, alabele Y el poder de Dios ya está Y el poder de Dios ya está aquí Se mueve la mano de Dios En su palabra viva Se mueve la mano de Dios En su palabra viva Se mueve, se mueve Se mueve, se mueve Se mueve con poder Se mueve la mano de Dios Amas, ajay, amas, amas Se mueve la mano de Dios En su palabra viva Se mueve, se mueve Se mueve con poder Se mueve, se mueve Se mueve con poder Con, con, con poder Con, con, con poder con, con, con poder se mueve la mano de Dios, con, con, con poder, con, 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 amasaya, amasaya, poder, la mano de Dios, oh hermano, deja que se mueva, se mueva, se mueva, oh hermano, deja que se mueva dentro de tu corazón, oh hermano, deja que se mueva, se mueva, se mueva, oh hermano, deja que se mueva dentro de tu corazón, así, así, así se alaba a Dios, así, así, así se alaba a Dios, yo siento como que la gloria bajó del cielo, bajó aquí, yo siento como que la gloria bajó del cielo, bajó aquí, y a mí me da poder, poder, si me da poder, poder, si me da poder, poder, para poder vencer, yo siento como que la gloria bajó, la gloria bajó, la gloria bajó, yo siento como que la gloria bajó del cielo, bajó aquí, y a mí me da poder, poder, si me da poder, poder, y me da poder, poder, para poder vencer, y a mí me da poder, poder, si me da poder, y me da poder, poder, para poder vencer, aleluya, gloria, gloria a Dios, yo lo estoy sintiendo en mí, aleluya, gloria a Dios, el Señor, aleluya, gloria a Dios, el Señor está aquí, aleluya, gloria a Dios, yo lo estoy sintiendo en mí, aleluya, yo lo estoy sintiendo en mí, se mueve la mano de Dios, en su palabra viva, se mueve la mano de Dios, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve con poder, con, 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 con poder, con, 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 con poder, se mueve la mano de Dios, tu iglesia, Señor, tu iglesia, Señor, necesita tu grande poder, tu iglesia, Señor, tu iglesia, Señor, necesita tu grande poder, manda fuego, Señor, manda fuego, Señor, y bautizanos con tu poder, manda fuego, Señor, manda fuego, Señor, y bautizanos con tu poder, y manda la promesa, mandala, Señor, el fuego glorioso del Pentecostés, manda la promesa, ahí está cayendo, ahí está cayendo, Pentecostés, y de tu santucito, de tu santucito, manda, Señor, ese gran poder, y de tu santucito, manda, Señor, ese gran poder, oh poder, Pentecostés, ven hoy a mí, oh poder, Pentecostés, ven hoy a mí, quiero yo sentir el gozo de ese fuego tan glorioso, oh poder, Pentecostés, ven hoy a mí, oh poder, Pentecostés, ven hoy a mí, declaralo, Aleluya, ese fuego tan glorioso, oh poder, Pentecostés, ven hoy a mí, así, 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 así se alaba a Dios, así, 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 así se alaba a Dios, pero quién es el que vive, pero quién es el que salva, que se oiga, y quién es el que bautiza, pero quién es el que viene, mi Cristo vive y a su nombre gloria, a su nombre, 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 en su nombre, hay poder, a su nombre, 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 a su En su nombre hay poder, en su nombre hay poder, en su nombre hay poder. En el nombre de Jesús hay poder Pentecostés. En su nombre hay poder, en su nombre hay poder. En su nombre hay poder En el nombre de Jesús hay poder Pentecostés 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 De la cabeza a los C De la cabeza a los C A la vela gloria de Dios Se metió su gloria De la cabeza a los C Yo vine a buscar Yo vine a buscar Fuego, fuego en el altar Fuego, fuego en el altar Fuego, fuego en el altar Si yo vine a buscar Es que vine a buscar Fuego, fuego en el altar Fuego, fuego en el altar A su nombre, a su nombre Y a su nombre Vamos, alabas, 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 alabas Hay poder, hay poder, hay poder, hay poder Vamos iglesia, el que vino a adorar a Dios Métase Métase en alabanza Métase en alabanza Aplaudale un minuto al que vive Al que vive, al que vive, al que vive Él vive y reina Él vive y reina Él vive y reina Él es el todopoderoso Él es el gran yo soy A su voz se sujeta a los vientos Cuando le quieren dar adoración a nuestro Dios esta noche Poderoso Jesús Le damos gloria, Señor Le damos un respiro, Espíritu Santo Te alabamos, oh Dios Bendito sea tu nombre, Señor Aleluya Esa noche de victoria Esa noche de respuesta Bendito sea tu nombre, Señor Aleluya Quiero darte el oración Quiero entregarme corazón Y mi vida pueda sonar Llenarla de tu gran amor Mi boca está llena de alabanza Esto es algo especial Dentro de mí hay alguien que yo adoro Desde el Hijo de Dios Quiero darme adoración Quiero entregarme corazón Y mi vida pueda sonar Llenarla de tu gran amor Mi boca está llena de alabanza Esto es algo especial Dentro de mí hay alguien que yo adoro Es el Hijo de Dios Mi boca está llena de alabanza Esto es algo especial Dentro de mí hay alguien que yo adoro Este Hijo de Dios Él es tu Rey en esta noche Dale gloria, aleluya Poderoso Jesús, te adoramos, oh Dios Y a su nombre Hay poder en su presencia, Señor Tú eres nuestro Rey, nuestro todo Te amamos, oh Dios Alabamos tu misericordia, Señor El Señor es mi Rey El Señor es mi luz El Señor es mi luz El que me hace vibrar El que guía mis pasos El que siente su brazo El Creador de los cielos El Señor es mi Rey Mi todo El Señor es mi luz El Señor es mi luz El que me hace vibrar El Señor es mi luz El que guía mis pasos El que siente su brazo El Creador de los cielos Y a su nombre Aleluya Hay poder en su nombre Te adoramos, aleluya A ver, decimos tu nombre Oh, la basada, la cataraba, la solera, la tanda Hay poder en su nombre, Señor El Señor es mi Rey Mi todo El Señor es mi luz El Señor es mi luz El que me hace vibrar El de gozo El que guía mis pasos El que siente su brazo El Creador de los cielos A su nombre Aleluya Cuando levanta sus manos En señal de victoria Levanta tus manos Y canta conmigo Esta alegre alabanza A mi Salvador Levanta tus manos Y canta conmigo Esta alegre alabanza A mi Salvador Yo quiero, yo quiero sentir tu amor Sentirte muy dentro de mi corazón Yo quiero, yo quiero sentir tu amor Sentirte muy dentro de mi corazón Levanta tus manos Y canta conmigo Levanta tus manos Y canta conmigo Porque digno eres Señor Porque digno eres Señor Digno de alabanza Porque digno eres Señor Porque digno eres Señor Digno de alabanza Porque digno eres Señor Digno de adoración Cuando son el pueblo de Dios Los que son el pueblo de Dios Un grito de jubilón ¡Aleluya! 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 Somos el pueblo de Dios Somos un pueblo especial Llamados para Las virtudes de aquel Que lo llamó a su luz Somos el pueblo de Dios Su sangre nos revivió Y su espíritu Dios Para darnos poder Y ser testigos de Él Y llevaremos su gloria A cada pueblo y nación Trayéndoles esperanzas Y nuevas de salvación Y su amor nos impulsa Anunciaremos al mundo Tu amor y libertad Eres tú la única razón De mi adoración Oh Jesús Oh Jesús Eres tú la esperanza que A mí de tener Oh Jesús Con pie en ti me has ayudado Tu salvación me has regalado La única razón La única razón de mi adoración Eres tú mi Jesús Eres tú mi Jesús Mi única verdad Mi única verdad Mi única verdad Está en ti Y no hay nadie Y no hay nadie Como tú y a su nombre Cuando cesamos en victoria Cuando declaramos victoria No hay nadie Me lo cortan Y no hay nadie Y no hay nadie Y no hay nadie No es de palo, no es de yeso, ni se compra con de ver Aquí si hay una grise, ahora se alaba Dios a toda hora Y aquí si hay una grise, ahora se alaba Dios a toda hora Yo tengo un Cristo de poder Yo tengo un Cristo de poder Se levantó, se levantó de la tumba, se levantó Y se levantó, se levantó de la tumba, se levantó Y para machacar a la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios Para machacar a la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios Machácalo, machácalo al enemigo Machácalo y machácalo, machácalo al enemigo Machácalo y la sangre de Cristo Y la sangre de Cristo Y la sangre de Cristo Porque mi Señor tiene poder Veía que bajaba el Espíritu Santo Veía que bajaba el Espíritu Santo Está llenando mi hermano Está llenando mi hermana Está llenando mi hermano Y llénale con poder Y toca Nazareno, tócale Tóca Nazareno, tócale Tóca Nazareno, tócale Y tócale con poder Se mueve la mano de Dios En su palabra viva Dígale En su palabra viva Se mueve, se mueve Se mueve con poder Se mueve, se mueve Se mueve con poder Y con, con, con poder Con, con, con poder Y con, con, con poder Se mueve la mano de Dios De la cabeza a los pies 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 Alabando a Dios Con alegría Alabando a Dios De corazón Alabando a Dios Con alegría Alabando a Dios Exquisita presencia siento yo El Espíritu Santo mi corazón Exquisita presencia siento yo El Espíritu Santo mi corazón El Evangelio no es religión El Evangelio es poder de Dios Y el Evangelio no es religión El Evangelio es poder de Dios Ahí está el 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 poder de Dios Reprendo al diablo Y tiene que correr Porque la sangre de Cristo Tiene poder Reprendo al diablo Y tiene que correr Porque la sangre de Cristo Tiene poder Y en el nombre de Jesús, los demonios se sujejan Y en el nombre de Jesús, los demonios salen afuera Ahí está el poder de Dios Ahí está el poder de Dios En su nombre hay poder En su nombre hay poder A su nombre, gloria y a su nombre Gloria y a su nombre, gloria y a su nombre Gloria, bendición, bendición, bendición Poder de Dios, bendición, bendición Bendición, poder de Dios Bienvenido Espíritu Santo Bienvenido Espíritu Santo Bienvenido Espíritu Santo Espíritu Santo Llename, Espíritu Santo Llename, Espíritu Santo Llename con tu poder Llename con tu poder Y sólo vale la libertad Solo vale la libertad Si le das libertad tú te gozarás Si le das libertad tú te gozarás Y esa palma que te doy que es fuerte Y esa palma que te doy que es fuerte Y esa palma que te doy que es fuerte ¡Hámosle! Esa palma que te doy que es fuerte Y yo me siento que te costé Yo te bendigo en el nombre de Jehová Bendición, bendición, bendición poder de Dios Bendición, bendición, bendición poder de Dios Bienvenida a Tiritu San 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 Y bienvenida a Tiritu San Y bienvenido Padre Y bienvenido Hijo Y bienvenido Santo Espiritu de Dios Y bendición, bendición, bendición poder de Dios Bendición, 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 bendición poder de Dios Aunque al diablo no le guste Estamos en victoria Y aunque al diablo no le guste Aunque al diablo no le guste Estamos en victoria Y aunque al diablo no le guste Estamos en victor En victor En victoria Y en victor En victoria Y en victor En victoria Y en victoria Y en victoria Todavía me sobran fuerzas Para darle la gloria a Dios Todavía me sobran fuerzas Para darle la gloria a Dios Gloria, gloria, gloria a Dios Gloria, gloria, gloria a Dios Bendición, bendición, bendición poder de Dios Bendición, bendición, bendición poder de Dios Levanta tu mano, hermano Y recibe el poder de Dios Levanta tu mano, hermana Y recibe el poder de Dios 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 Ahí está, ahí está la valor Raba, sal, acanda Ura, vaca, taraba, soja, la basanda Hay poder, hay poder Hay poder, hay poder Hay poder y bendición de Jehová, bendición de Jehová, bendición de Jehová Siento el juego del espíritu de Dios, siento el juego del espíritu de Dios Presencia de Dios, presencia de Dios, presencia de Dios, presencia de Dios Ahí está, ahí está, recíbalo ¡Horra, babas, anda! ¡Hurra, catarabas, allá canta! ¡Hay poder! ¡Hay poder! ¡Hanábalo! ¡Hay poder! ¡Hay poder! La gente dice que somos los locos de la ciudad La gente dice que somos los locos de la ciudad Porque andamos con la Biblia predicando la verdad Porque andamos con la Biblia predicando la verdad Lo coloco para Jehová Cristo rompe la cadera Bendición, 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 poder de Dios Bendición, 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 poder de Dios Levanta tu mano, hermano, y recibe el poder de Dios Levanta tu mano, hermana, y recibe el poder de Dios 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 Ahí está el poder de Dios Ahí está el poder de Dios Y dieron siete vueltas Los judos Cayeron y dieron siete vueltas, el pueblo venció y dieron siete vueltas, los judos cayeron y dieron siete vueltas, el pueblo venció. Mejor es luchar y no desvallar, mejor es luchar y no desvallar, porque el que lucha llegará a vencer, porque el que lucha llegará a vencer. Así, así se alaba Dios, alábalo. Así, así se alaba Dios, así, así se alaba Dios. Así, así se alaba Dios, es el pueblo de mi Dios, que le alaba con poder. Este es el pueblo de mi Dios, que le alaba con poder, con poder y con poder Espíritu Santo ven y lléname con poder Espíritu Santo ven y lléname con poder Espíritu Santo ven y lléname mi vida ahora Espíritu Santo ven y lléname mi vida ahora Lléname, 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 lléname Y siéntelo como llama, y siéntelo como fuego Y siéntelo como llama, y siéntelo como fuego y como llama Y como fuego, como fuego y como llama Y como fuego, como fuego y como llama Ahí está, ahí está, ahí está el poder de Dios Ahí está, ahí está, ahí está el poder de Dios Y aunque al diablo no le guste, estamos en victor Aunque al diablo no le guste, estamos en victoria Y en victoria, y en victoria, nada no En victoria, en victoria, y en victoria Solo él mi sanador, solo él mi ayudador Solo él mi libertador, solo él mi sanador Y bendición, poder de Dios Bendición, poder de Dios Sigamos adelante, sigamos adelante Sigamos adelante en la obra del Señor Y no importa en crítica, no importa en fúrmula Sigamos adelante en la obra del Señor Ahí está el poder de Dios Ahí está el poder de Dios Ahí está el poder de Dios Huracán, darabasai Huracán, darabasai Huracán, darabasai Huracán, darabasai Ahí está, ahí está, ahí está el poder de Dios Salámalo, recibe esta noche Ahí está la gloria de Dios Huracán, darabasaba Huracán, darabasai Irracán, darabasai Ay, socara Ahí está el poder de Dios Ahí está el poder de Dios Fuego de Dios Fuego de Dios, fuego de Dios Y aunque no le vemos, pero le sentimos Aunque no le vemos, pero le sentimos No le vemos, pero le sentimos Se metió, se metió, se metió el poder Se metió, se metió el unción Se metió, se metió, se metió el unción La unción está aquí Bendición, bendición, alábalo Bendición, bendición, poder de Dios Bendición, 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 bendición Bendición, 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 bendición Y yo, yo le estoy esperando, yo, yo le estoy esperando ¿Quién viene? ¿Quién salva? ¿Quién bautiza? A su nombre, a su nombre, a su nombre, a su pueblo ¡Ven a la gloria, 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 gloria! ¡Poder, poder, poder, poder! ¡Poder de Dios! ¡Poder de Dios! ¡Poder de Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del poder de Jesucristo Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del poder de Jesucristo Tan grande fue el amor de Dios Tan grande fue el amor de Dios Que a su Hijo unigénito nos dio Para que todo aquel que en él brillera Su alma no se perdiera Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del poder de Jesucristo Tú tienes que venir a Jesucristo Si quieres que tu alma no se pierda Si quieres que tu alma no se pierda Si quieres que tu alma no se pierda Pues la paga del pecado es la muerte Más la dadiva de Dios es vida eterna Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del poder de Jesucristo Querido fue por nuestras rebeliones Mordido por nuestros pecados El castigo de nuestra paz fue sobre él Y por sus llagas fuimos curados Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del poder de Jesucristo Y a su nombre Santo es el Señor Y a su nombre Tú tienes que venir a Jesucristo Si quieres que tu alma no se pierda Pues la paga del pecado es la muerte Mas la dádiva de Dios es vida eterna Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del poder de Jesucristo Herido fue por nuestras rebeliones Molido por nuestros pecados El castigo de nuestra paz fue sobre él Y por sus llagas fuimos curados Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del poder de Jesucristo Yo soy testigo del amor de Dios Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, hay liberación, porque Dios se mueve en la alabanza de su pueblo. Así es, a ver cómo le alaba todo el pueblo de Dios, cada congregación, unidos en Jesucristo por un mismo Espíritu. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, hay sanidad, liberación, se siente la presencia del Señor. Hay sanidad, hay sanidad, liberación, se siente la presencia del Señor. Aquí se siente la presencia de Dios. Aquí se siente la presencia de Dios. Siento el fuego del Espíritu Santo, siento el fuego del Espíritu Santo. Siento gozo, siento paz, siento el amor que Dios me da. Siento gozo, siento gozo, siento el amor que Dios me da. Aquí se siente la presencia del Espíritu Santo, aquí se siente la presencia de Dios. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas, suceden cosas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, hay sanidad, hay sanidad, liberación, se siente la presencia del Señor. Aquí se siente la presencia del Señor, aquí se siente la presencia de Dios. Aquí se siente la presencia del Espíritu Santo, siento el fuego del Espíritu Santo. Siento gozo, siento paz, siento el amor que Dios me da. Siento gozo, siento paz, siento el amor que Dios me da. Aquí se siente la presencia de Dios. Aquí se siente la presencia de Dios. ¿Cuánto pueden sentir la presencia de nuestro Dios? Siento gozo, siento gozo, siento gozo, siento paz, siento el amor que Dios me da. Cada día, en cada culto, aquí que a congregar iglesia, a alabarle a nuestro Rey. ¡Aleluya! Si voces extrañas, perturban tu mente, por eso intentaste quitarte la vida muchas veces. Si muchos pensamientos rondan por tu mente, diciéndote no puedes, no sirves, y te sientes acabado. Resiste, tú puedes, resiste, tú puedes, no te intimides, tú eres valiente. Resiste, tú puedes, resiste, tú puedes, resiste, tú puedes, no te intimides, tú eres valiente. Valiente, adelante, juventud, con la armadura de Dios revístete. Adelante, levántate, adelante, levántate, con la armadura de Dios revístete. Si voces extrañas, perturban tu mente, por eso intentaste quitarte la vida muchas veces. Si muchos pensamientos rondan por tu mente, diciéndote no puedes, no sirves, y te sientes acabado. Resiste, tú puedes, resiste, tú puedes, resiste, tú puedes, resiste, tú puedes, no te intimides, tú eres valiente. Valiente, adelante, juventud, con la armadura de Dios revístete. La mente en su campo de batalla está en ti, está en mi corazón. La mente en su campo de batalla está en mi corazón. La mente en su campo de batalla está en mi corazón. Pelea, tú puedes, pelea, tú puedes, no te intimides, tú eres valiente. Pelea, tú puedes, pelea, tú puedes No te intimides, tú eres valiente Valiente Adelante, juventud Con la armadura de Dios revístete Adelante, juventud Con la armadura de Dios revístete Adelante, levántate Con la armadura de Dios revístete Adelante, levántate Con la armadura de Dios revístete Tú eres valiente Aleluya, ¿quién vive? Dele fuertes palmas al Espíritu Santo Aleluya Cuando declaran victoria esta noche Declare victoria esta noche Levanta esas manos en señal de victoria Usted ha venido quizás cargado, agobiado, desesperado Pero Dios te va a ayudar esta noche Dime por qué estás triste Si Dios no te ha olvidado Tal vez esté llorando Porque la prueba es grande Pero Él está a tu lado Porque se aflige tu alma Confía en el Señor No digas me ha dejado Pues inclina su oído Y Él oye tu oración Vamos díselo Es bienaventurado Es bienaventurado El que confía en Jehová No será avergonzado El que sabe esperar Aunque los días pasen Y la prueba es grande Dios nunca llega tarde No desmaye tu fe Díselo Dime por qué estás triste Si Dios no te ha olvidado Tal vez esté llorando Porque la prueba es grande Pero Él está a tu lado Porque se aflige tu alma Confía en el Señor No digas me ha dejado Pues inclina su oído Y Él oye tu oración Vamos díselo Es bienaventurado El que confía en Jehová No será avergonzado El que sabe esperar Aunque los días pasen Y la prueba es grande Dios nunca llega tarde No desmaye tu fe Dios nunca llega tarde No desmaye tu fe Y a su nombre Llegará para ti un nuevo día Iglesia Aleluya Dele palmas al Rey Iglesia Gracias Señor Ya de pasar la prueba Dios te va a dar victoria Mi hermano, mi hermana Dios no miente Él no es hombre Para mentir Ni hijo de hombre Para arrepentirse Iglesia de Dios Llegará para ti Llegará para ti Un nuevo día Para ti Que has perdido La esperanza De llorar De llorar Tus ojos ya Están cansados Pero Dios Yo sé que no Te ha olvidado Vamos díselo Paciente espera En Jehová En Jehová Pues los que esperan En Jehová Nunca serán Avergonzados Paciente espera En Jehová La prueba La prueba Ya pasará Entonces tú cantarás Cuando Dios te dirá Siervo aprobado Y a su nombre A su pueblo Aleluya Siga adorando al Señor Siga bendiciendo Su nombre Esta preciosa noche Porque Él merece Que usted y yo Le adoremos Iglesia Aleluya Te adoramos Señor Te damos toda gloria Y toda honra Rey de Reyes Cuanto se goza Mi hermano Oh Dios mío Gracias Padre Por el gozo Señor Que has puesto En nuestros corazones Oh Dios Desde aquella noche En que En verdad Le conocí Yo he sentido Una emoción Que no puedo Describir Es un don maravilloso El sentirle a Él aquí Yo no pude soportar Esas ganas de llorar Vamos díselo Él es Jesús Y Él me perdonó Todos mis pecados Ya borrado son Él nos quiere a todos Y sin distinción Y sin distinción Amado en verdad Amado en verdad Y feliz serás Amado en verdad Y feliz serás Aleluya Aleluya Y aquí dice Dios Yo vengo pronto Y mi galardón Conmigo Para recompensar A cada uno Según su obra Cuanto queremos Esa recompensa De nuestro Dios Él te va a recompensar Iglesia Sigue predicando Sigue pregonando Este evangelio Dios te va a pagar Dios te va a bendecir Grandemente Amado hermano Aleluya Yo recuerdo Que en un sueño En una montaña Yo estaba sentado Y a través del cielo azul Pude oír una voz Que me llamaba Y no pude comprender Que era la voz de Dios Que me llamaba Y me dijo ven Porque el día del fin Se está acercando Como dice iglesia He aquí Yo vengo pronto Retén lo que tienes Para que ninguno No hay ninguna De aquí Yo vengo pronto Retén lo que tienes Para que ninguno Tome tu corona Retén lo que tienes Para que ninguno Tome tu corona Cuantos estamos agradecidos Esta noche Aleluya Los agradecidos Alabe al Señor Dele toda la gloria A su Dios Gracias Amado Dios Esta noche Porque nos permite Señor Poder glorificarte Señor Poder darte Gloria Si honras Amado Dios Poderoso Jesús Te adoramos Oh Dios Aleluya Al meditar Dios mío En las cosas Que me has dado Mi corazón Sin flama Turbado De emoción Que no encuentro Palabras Con que expresar Mi Cristo El agradecimiento De mi alma Para ti Cambiaste tú Mi vida Y le diste Esperanza Y desde aquel instante Mi alma Recibió Un gozo Tan sublime Que al paso De los años Has sido Juan La fuente De mi felicidad Vamos Dígaselo Agradecimiento Hay en mi corazón Y canto Y canto De alegría Y elevo Con mi voz Muchas son Las cosas Que mi Dios Me ha dado Y en agradecimiento Y en agradecimiento Le sirvo a mi Señor A veces que las pruebas Que has puesto En mi camino En este ser derrotas Han sido Bendición Que ni por un momento Tú me has dejado Solo Y así Tu santa mano Ha sido Mi sostén Permite que mi vida Yo ponga Por servirte Que dentro De mi mente Presente Siempre esté Los múltiples favores Y tus misericordias Que ya sin merecerlo Tu vistes para mí Vamos Dígaselo Agradecimiento Hay en mi corazón Canto de alegría Y elevo Con mi voz Muchas son Las cosas Que mi Dios Me ha dado Y en agradecimiento Y en agradecimiento Le sirvo a mi Señor A su nombre Si son para Dios Dese la fuerte Es esta noche Audio Jungle 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 ¡Gracias! 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 Es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo ya se está paseando, el Espíritu Santo ya se está paseando, el Espíritu Santo ya se está paseando, corre en mi corazón. Es una palomita que viene bajando, es una palomita que viene volando, es una palomita que viene bajando y es el Espíritu de Dios. Es una palomita que viene bajando, es una palomita que viene volando, es una palomita que viene bajando y es el Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Dios, es el Espíritu de Dios, es el Espíritu de Dios, que te quiere botezar y es el Espíritu de Dios, es el Espíritu de Dios, es el Espíritu de Dios, que te quiere botezar. Una palomita que viene bajando, una palomita que viene volando Una palomita que viene bajando y es el Espíritu de Dios El Espíritu Santo ya se está paseando, el Espíritu Santo ya se está paseando El Espíritu Santo ya se está paseando, ábrele tu corazón Viene bajando, viene bajando, viene bajando, viene bajando Viene bajando, viene bajando y es el Espíritu de Dios El Espíritu Santo ya se está paseando, el Espíritu Santo ya se está paseando Ábrele tu corazón Es el Espíritu de Dios Es el Espíritu de Dios Una palomita que viene bajando Es el Espíritu Santo ya se está paseando Ábrele tu corazón Viene bajando, viene bajando Viene bajando, viene bajando Viene bajando, viene bajando Es el Espíritu de Dios Es el Espíritu Santo ya se está paseando Es el Espíritu Santo ya se está paseando Es el Espíritu Santo ya se está paseando Ábrele tu corazón Hay una palomita que viene bajando Es el Espíritu Santo ya se está paseando 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 Ábrele tu corazón Es el Espíritu Santo ya se está paseando 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 Yo le canto, aleluya, él es mi rey Viva la fe, viva la esperanza y vive el amor Viva la fe, viva la esperanza, vive el amor Viva la fe, viva la esperanza y vive el amor Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el rey Que viva Cristo Se puede más fuerte hermano, aleluya Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo Que viva el rey, que viva, que viva Cristo Que viva, que viva Cristo, que viva, que viva Cristo Que viva el rey, que viva, que viva Cristo Que viva el rey, va bajando ya, va bajando ya Va bajando la gloria de Jehová, si ese pueblo empieza a orar, el Señor descenderá. Va bajando la gloria de Jehová, va bajando ya, va bajando ya, va bajando la gloria de Jehová. Si ese pueblo empieza a orar, el Señor descenderá, va bajando la gloria de Jehová, la gloria de Jehová cayó en el Sinaí, aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí, Dios estaba ahí, Dios estaba ahí. Y aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí, Dios estaba ahí, Dios estaba ahí. A su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre, fuego me descosté, fuego me descosté, fuego me descosté, fuego me descosté. De la cabeza a los pies, de la cabeza a los pies, de la cabeza a los pies, fuego me descosté, fuego me descosté. De la cabeza a los pies, de la cabeza a los pies, de la cabeza a los pies. ¡A su nombre, a 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 su nombre, De día, columna de nube, a la vez De día, nube y de noche De día, nube y de noche De día, nube y de noche, fuego De día, nube y de noche, fuego Yo vine a buscar Yo vine a buscar Juego, fuego en el altar Solo darle la libertad Solo darle la libertad Solo darle la libertad Al Espíritu de Dios Solo darle la libertad Solo darle la libertad Solo dale la libertad A su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre En la casa de Cornelio el fuego descendió Hablaron nuevas lenguas, el diablo se corrió En la iglesia primitiva Hablaron nuevas lenguas, el diablo se corrió En el aposento alto el fuego descendió Hablaron nuevas lenguas, el diablo se corrió Y ahora en hilo vasco el fuego descendió Hablamos nuevas lenguas, el diablo se corrió Se corrió, se corrió Se corrió, se corrió El diablo se corrió, se corrió, se corrió Deja que te toque el Señor Deja que te toque el Señor Y recibe la bendición Solo deja que te toque el Señor Deja que te toque el Señor Deja que te toque el Señor Y recibe la bendición Yo siento que me está tocando Aquí en mi corazón Si yo siento que me está tocando Aquí en mi corazón Es que siento que me está tocando Aquí en mi corazón Si yo siento que me está tocando Aquí en mi corazón Solo deja que te toque el Señor Deja que te toque el Señor Y recibe la bendición Solo deja que te toque el Señor Deja que te toque el Señor Deja que te toque el Señor Y recibe la bendición a su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre Así, así, así se alaba a Dios, así, así, así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo Así se alaba a Dios, así, así, así Así, 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 así se alaba a Dios, batiendo las manos todos, batiendo las manos todos, batiendo las manos todos Así se alaba a Dios, va bajando ya, va bajando ya, va bajando la gloria de Jehová Si ese pueblo empieza a orar, el Señor descendera, va bajando la gloria de Jehová Vamos cantando hasta que baje el poder de Dios Vamos cantando hasta que baje el poder, vamos cantando hasta que baje el poder de Dios Va bajando ya, va bajando ya, va bajando ya, va bajando la gloria de Jehová El Señor descendera, va bajando la gloria de Jehová A que tú no sabes lo que en la iglesia pasó, lo que pasó, lo que pasó Fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo Que sobre el pueblo se derramó, fue el Espíritu Santo Fue el Espíritu Santo que sobre el pueblo se derramó Así, 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 así se alaba a Dios Así, 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 así se alaba a Dios A su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre Y el poder de Dios ya está aquí Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve la mano de Dios Se mueve la mano de Dios En su palabra viva Se mueve, se mueve, se mueve con poder Con, 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 con poder Se mueve la mano de Dios Con, 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 con poder Amasaya, amasaya, poder La mano de Dios, oh hermano, deja que Se mueva, se mueva, se mueva Oh, hermano, deja que se mueva dentro de tu corazón. Oh, hermano, deja que se mueva, se mueva, se mueva. Oh, hermano, deja que se mueva dentro de tu corazón. Así, así, así se alaba a Dios, así, así, así se alaba a Dios. Yo siento como que la gloria bajó del cielo, bajó aquí. Yo siento como que la gloria bajó del cielo, bajó aquí. Y a mí me da poder, poder, sí, me da poder, poder. Y me da poder, poder, para poder vencer. Yo siento como que la gloria bajó, la gloria bajó, la gloria bajó. Yo siento como que la gloria bajó del cielo, bajó aquí. Y a mí me da poder, poder, sí, me da poder, poder. Y me da poder, poder, para poder vencer. Aleluya, gloria, gloria a Dios, el Señor está aquí. Aleluya, gloria a Dios, yo lo estoy sintiendo en mí. Aleluya, gloria a Dios, el Señor, aleluya, gloria a Dios, el Señor está aquí. Aleluya, gloria a Dios, yo lo estoy sintiendo en mí. Aleluya, yo lo estoy sintiendo en mí. Se mueve la mano de Dios, en su palabra viva, se mueve la mano de Dios. Se mueve, se mueve, se mueve con poder, se mueve, se mueve, se mueve con poder. Con, con, con poder, con, con, con poder, con, con, con poder. Se mueve la mano de Dios, tu iglesia, Señor, tu iglesia, Señor, necesita tu grande poder. Manda fuego, Señor, manda fuego, Señor, y bautízanos con tu poder. Manda fuego, Señor, manda fuego, Señor, y bautízanos con tu poder. Y manda la promesa, manda la, Señor, el fuego glorioso del Pentecostés. Manda la promesa, ahí está cayendo, ahí está cayendo. Pentecostés, y de tu santucito, de tu santucito, manda, Señor, ese gran poder. Y de tu santucito, de tu santucito, manda, Señor, ese gran poder. Oh, poder, Pentecostés, ven hoy a mí. Oh, poder, Pentecostés, ven hoy a mí. Quiero yo sentir el gozo de ese fuego tan glorioso. Oh, poder, Pentecostés, ven hoy a mí. Oh, poder, Pentecostés, ven hoy a mí. Y declarélo. Oh, poder, Pentecostés, ven hoy a mí. Aleluya. De ese fuego tan glorioso. Oh, poder, Pentecostés, ven hoy a mí. Así, así, así se alaba a Dios. Así, así, así se alaba a Dios. Pero, ¿quién es el que vive? Pero, ¿quién es el que salva? Que se oiga. Y, ¿quién es el que bautiza? Pero, ¿quién es el que viene? Mi Cristo vive y a su nombre gloria. A su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre. Él viene pronto y a su nombre gloria. A su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre. En su nombre hay poder. En el nombre de Jesús hay poder, pentecostés. En su nombre, a 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 En el nombre de Jesús hay poder Pentecostés. ¡Fuego Pentecostés! ¡Fuego Pentecostés! ¡Fuego Pentecostés! ¡Fuego Pentecostés! De la cabeza los diez, de la cabeza los diez, de la cabeza los diez. ¡Fuego Pentecostés! ¡Alabe la gloria de Dios, se metió su gloria! De la cabeza los diez, 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 de la cabeza los diez. ¡Yo vine a buscar! ¡Fuego Pentecostés! 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 Fuego, fuego en el altar, fuego, fuego en el altar a su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre. A su nombre, a su nombre, y a su nombre Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir Y hoy todos reunidos en la fiesta, es Cristo quien va a servir Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir Y hoy todos reunidos en la fiesta, es Cristo quien va a servir Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios, yo voy a andar las calles de oro con Jesús Yo voy a andar las calles de oro con Jesús Él es mi Rey, por cuanto yo le amo, Él es mi Rey Todos los días alabanzas yo le canto, aleluya Él es mi Rey, por cuanto yo le amo, Él es mi Rey, no hay otro como Él Todos los días alabanzas yo le canto, aleluya Él es mi Rey, viva la fe, viva la esperanza y vive el amor Viva la fe, viva la esperanza y vive el amor Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Que viva, que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva, que viva Cristo. ¡Alabé! Que viva el Rey. Va bajando ya, va bajando ya, va bajando la gloria de Jehová. Si este pueblo empieza a orar, el Señor descenderá. Va bajando la gloria de Jehová. Va bajando ya, va bajando ya, va bajando la gloria de Jehová. Si este pueblo empieza a orar, va bajando la gloria de Jehová. La gloria de Jehová cayó en el Sinaí, aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí. Dios estaba ahí, Dios estaba ahí, aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí. Y Dios estaba ahí, Dios estaba ahí, aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí. a su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre. Fueguen Venacosté, fuegoen Venacosté, fuegoen Venacosté, fuegoen Venacosté, de la cabeza a los que, de la cabeza a los que, Juego me descosté, juego me descosté a la vela De la cabeza a los pies, de la cabeza a los pies, de la cabeza a los pies Yo vine a buscar, yo vine a buscar, es que vine a buscar Si yo vine a buscar, aleluya Juego, fuego en el altar, fuego, fuego en el altar Juego, fuego en el altar, fuego, fuego en el altar De día, columna de nube, de día, columna de nube A la vez, de día, nube y de noche De día, nube y de noche De día, nube y de noche, fuego De día, nube y de noche, fuego Yo vine a buscar, yo vine a buscar Juego, fuego en el altar Solo dale la libertad, solo dale la libertad al Espíritu de Dios. Solo dale la libertad, solo dale la libertad a su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre. En la casa de Cornelio el fuego descendió, hablaron nuevas lenguas, el diablo se corrió. En la iglesia primitiva hablaron nuevas lenguas, el diablo se corrió. En el aposento alto el fuego descendió, hablaron nuevas lenguas, el diablo se corrió. Y ahora en hilo vasco el fuego descendió, hablamos nuevas lenguas. El diablo se corrió, se corrió, se corrió. Se corrió, se corrió, el diablo se corrió, se corrió, se corrió. Deja que te toque el Señor, deja que te toque el Señor, deja que te toque el Señor y recibe la bendición. Solo deja que te toque el Señor, solo deja que te toque el Señor, y recibe la bendición. Yo siento que me está tocando aquí en mi corazón, si yo siento que me está tocando aquí en mi corazón. Es que siento que me está tocando aquí en mi corazón, si yo siento que me está tocando aquí en mi corazón. Solo deja que te toque el Señor, deja que te toque el Señor, y recibe la bendición. Solo deja que te toque el Señor, solo deja que te toque el Señor, y recibe la bendición. A su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre. Así, 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 así se alaba Dios. Así, 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 así se alaba Dios. Batiendo las manos todos, batiendo las manos todos, batiendo las manos todos. Así, así se alaba Dios. Va bajando ya, va bajando ya, va bajando la gloria de Jehová. Si ese pueblo empieza ahora, que el Señor descenderá, va bajando la gloria de Jehová. Vamos cantando hasta que baje el poder de... Vamos cantando hasta que baje el poder de Dios. oh gloria a Dios, oh gloria a Dios, vamos cantando hasta que baje el poder, vamos cantando hasta que baje el poder de Dios, oh gloria a Dios, oh gloria a Dios, vamos cantando hasta que baje el poder, Va bajando ya, va bajando ya, va bajando la gloria de Jehová, si este pueblo empieza a orar, va bajando la gloria de Jehová. Va bajando ya, va bajando ya, va bajando la gloria de Jehová, si este pueblo empieza a orar, va bajando la gloria de Jehová. Ah, que tú no sabes lo que en la iglesia pasó, lo que pasó, lo que pasó. Ah, que tú no sabes lo que en la iglesia pasó, lo que pasó, lo que pasó. Fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo que sobre el pueblo se derramó. Así, así, así se alaba Dios, así, así, así se alaba Dios, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo. Así, 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 así se alaba Dios, así, así, así se alaba Dios. A su nombre, 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 y el poder de Dios ya está aquí. Y el poder, alábele, y el poder de Dios ya está aquí. Se mueve la mano de Dios, en su palabra viva, se mueve la mano de Dios, en su palabra viva. Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve con poder. Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve con poder. Con, 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 con poder. Con, con, con poder, con, con, con poder, se mueve la mano de Dios Con, con, con poder, con, con, a, 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 a poder La mano de Dios, oh hermano deja que se mueva, se mueva, se mueva Oh hermano deja que se mueva dentro de tu corazón Oh hermano deja que se mueva, se mueva, se mueva Oh hermano deja que se mueva dentro de tu corazón Así, así, así se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios Yo siento como que la gloria bajó del cielo Bajó aquí Yo siento como que la gloria bajó del cielo Bajó aquí Y a mí me da poder, poder Si me da poder, poder Y me da poder, poder Para poder vencer Y yo siento como que la gloria bajó Del cielo bajo aquí Y a mí me da poder, poder Si me da poder, poder Y me da poder, poder Para poder vencer Y a mí me da poder, poder Si me da poder, poder Y me da poder, poder Para poder vencer Aleluya, gloria a Dios El Señor está aquí En mí, se mueve la mano En mí, se mueve la mano de Dios En su palabra viva Se mueve la mano de Dios Se mueve la mano de Dios Se mueve, se mueve, se mueve necesita tu grande poder, tu iglesia Señor, tu iglesia Señor, necesita tu grande poder, manda fuego Señor, manda fuego Señor y bautizanos con tu poder, manda fuego Señor, manda fuego Señor y bautizanos con tu poder y manda la promesa, mandala Señor, el fuego glorioso del Pentecostés, manda la promesa, ahí está cayendo, ahí está cayendo, Pentecostés, y de tu santocito, de tu santocito, manda Señor, ese gran poder, y de tu santocito, manda Señor, ese gran poder, oh poder Pentecostés, ven hoy a mí, oh poder Pentecostés, ven hoy a mí, quiero yo sentir el gozo de ese fuego tan glorioso, oh poder Pentecostés, ven hoy a mí, oh poder Pentecostés, ven hoy a mí, declaralo, aleluya, aleluya, de ese fuego tan glorioso, oh poder Pentecostés, ven hoy a mí, así, 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 así se alaba Dios, así, así, así se alaba Dios, pero quién es el que vive, pero quién es el que salva, que se oiga, y quién es el que bautiza, pero quién es el que viene, mi Cristo vive, y a su nombre gloria, a su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre, en su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre, en su nombre hay poder, en el nombre de Jesús, hay poder Pentecostés, en el nombre de Jesús, hay poder Pentecostés, En el nombre de Jesús hay poder Pentecostés Fuego Pentecostés Fuego Pentecostés Fuego Pentecostés De la cabeza al oce De la cabeza al oce Fuego Pentecostés Alabe la gloria de Dios Se metió su gloria De la cabeza al oce 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 Yo vine a buscar Yo vine a buscar Fuego Pentecostés 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 Y yo vine a buscar, es que vine a buscar fuego, fuego en el altar, fuego, fuego en el altar, fuego, fuego en el altar, fuego, fuego en el altar. A su nombre, 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 y a su nombre. Vamos, alaba, 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 alaba. Hay poder, hay poder, hay poder, hay poder. Vamos iglesia, el que vino a adorar a Dios, métase. Métase en alabanza, métase en alabanza. Apláudale un minuto al que vive Al que vive, al que vive, al que vive Él vive y reina, Él vive y reina, Él vive y reina Él es el Todopoderoso Él es el gran yo soy A su voz se sujeta los vientos Cuando le quieren dar adoración a nuestro Dios esta noche Poderoso Jesús, te damos gloria Señor Te damos honra, Espíritu Santo Te alabamos, oh Dios Bendito sea tu nombre Señor Aleluya, esa noche de victoria Esa noche de respuesta Bendito sea tu nombre Señor Aleluya Yo quiero dar mi corazón Quiero entregar mi corazón Y mi vida pueda son Llenarla de tu gran amor Mi boca está llena de alabanza Esto es algo especial Dentro de ti hay alguien que yo adoro Es el Hijo de Dios Quiero dar mi corazón Quiero dar mi adoración Quiero entregar mi corazón Y mi vida pueda son Aleluya Llenarla de tu gran amor Mi boca está llena de alabanza Esto es algo especial Esto es algo especial Dentro de ti hay alguien que yo adoro Es el Hijo de Dios Mi boca está llena de alabanza Esto es algo especial Esto es algo especial Dentro de ti hay alguien que yo adoro Es el Hijo de Dios Él es tu Rey en esta noche Dale gloria Aleluya Poderoso Jesús Te adoramos Oh Dios Y a su nombre Hay poder en su presencia Señor Tú eres nuestro Rey Y nuestro todo Te amamos Oh Dios Alabamos Tu misericordia Señor El Señor es mi Rey Oh Dios El Señor es mi luz El que me hace vibrar Y te gozo El que guía mis pasos El que siente su brazo El creador de los cielos El Señor es mi Rey Y mi todo El Señor es mi luz El que me hace vibrar Y te gozo El que guía mis pasos El que siente su brazo El que siente su brazo El creador de los cielos Y a su nombre Aleluya Hay poder en su nombre Te adoramos Aleluya A bendecimos tu nombre A bendecimos tu nombre Oh Dios El Señor es mi luz El Señor es mi luz El que me hace vibrar El que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos A su nombre, aleluya, cuando levanta sus manos en señal de victoria Levanta tus manos y canta conmigo esta alegre alabanza A mi salvador, levanta tus manos y canta conmigo esta alegre alabanza A mi salvador, yo quiero, yo quiero sentir tu amor, sentirte muy dentro de mi corazón Yo quiero, yo quiero sentir tu amor, sentirte muy dentro de mi corazón Levanta tus manos y canta conmigo, levanta tus manos y canta conmigo Porque digno eres Señor, digno de alabanza Porque digno eres Señor Porque digno eres Señor, digno de alabanza Porque digno eres Señor, digno de adoración Cuantos son el pueblo de Dios Los que son el pueblo de Dios, un grito de júbilo Aleluya, dele la gloria Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial Llamamos para ti Las virtudes de aquel, que lo llamó a su luz Somos el pueblo de Dios, somos el pueblo de Dios Su sangre nos revivió Y su Espíritu Dios Para darnos poder Y ser testigos de Él Y llevaremos su gloria Y llevaremos su gloria A cada pueblo y nación Trayéndoles esperanzas Y nuevas de salvación Y su amor nos impulsa Anunciaremos al mundo Tu amor y libertad Tu amor y libertad Eres tú la única razón De mi adoración Oh Jesús Eres tú la esperanza que A mí le tenés Oh Jesús Con pie en ti me has ayudado Tu salvación Tu salvación me has regalado Hoy hay gozo en mi corazón Con mi canto te alabaré Te alabaré Te glorificaré Te alabaré Mi bueno Jesús Tú eres la única razón Oh Dios de nuestra adoración Oh Cristo Aleluya poderoso La única razón La única razón de mi adoración Eres tú mi Jesús El único motivo para vivir Eres tú mi Jesús Mi única verdad Está en ti Está en ti Eres mi luz Y mi salvación Mi único amor Eres tú Jesús Y por siempre te alabaré Eres todo Poderoso Eres grande Y majestuoso Eres fuerte Invencible Y no hay nadie Como tú Y a su nombre Cuando cesamos en victoria Cuando declaramos victoria esta noche Aunque al diablo no le guste Estamos en victoria Hay poder en su nombre Recibe iglesia esta noche Ahí está la gloria de Dios Aleluya Y cortale la cabeza Y cortale la cabeza Y cortale la cabeza Y cortale la cabeza Ereplante al diabo y tiene que correr Y en en frente Porque la sangre de Cristo Tiene poder Y Lrels El inquieto que se adora aquí El inquieto que se adora aquí Es un Cristo vivo y no es de palo, no es de yeso, ni se cobra con dinero No es de palo, no es de yeso, ni se cobra con dinero Aquí si hay una, aquí se cobra, se alaba Dios a toda hora Y aquí si hay una, aquí se cobra, se alaba Dios a toda hora Yo tengo un Cristo de poder Yo tengo un Cristo de poder Se levantó, se levantó, de la tumba se levantó Y para matacar a la cabeza el diablo se necesita el poder de Dios Matacalo, matacalo, al enemigo matacalo Y matacalo, matacalo, al enemigo matacalo Y la sangre de Cristo, y la sangre de Cristo, y la sangre de Cristo Porque mi Señor tiene poder Veía que bajaba el Espíritu Santo Veía que bajaba el Espíritu Santo Está llenando mi hermano Está llenando mi hermana Está llenando mi hermano Y llénale con poder Y toca Nazaré, no, tócale Tóca Nazaré, no, tócale Tóca Nazaré, no, tócale Y tócale con poder Se mueve la mano en el dios En su palabra viva, dígale En su palabra viva se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve con poder Y con, con, con poder, con, con, con poder Y con, 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 con poder Se mueve la mano de Dios Y puedo vender con usted, dígaselo De la cabeza a los pies, de la cabeza a los pies De la cabeza a los pies, de la cabeza a los pies Alabando a Dios, con alegría, alabando a Dios De corazón, alabando a Dios, con alegría, alabando a Dios Exquisita presencia siento yo, el Espíritu Santo en mi corazón Exquisita presencia siento yo, el Espíritu Santo en mi corazón El Evangelio no es religión, el Evangelio es poder de Dios Si el Evangelio no es religión, el Evangelio es poder de Dios Ahí está el poder de Dios Reprendo al diablo y tiene que correr porque la sangre de Cristo tiene poder Reprendo al diablo y tiene que correr porque la sangre de Cristo tiene poder Y en el nombre de Jesús los demonios se creen Y en el nombre de Jesús los demonios salen fuera Y en el nombre de Jesús los demonios se creen Y en el nombre de Jesús los demonios salen fuera Ahí está el poder de Dios Ahí está el poder de Dios Ahí está el poder de Dios En su nombre hay poder A su nombre, gloria y a su nombre Gloria y a su nombre Gloria y a su nombre Gloria bendición, 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 poder de Dios Bendición, 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 poder de Dios Bienvenida, espíritu santo Bienvenida, espíritu santo Y esa palma que te oiga fuerte Y yo me siento pentecostés Yo me siento pentecostés Yo me siento pentecostés Yo me siento pentecostés Yo te bendigo en el nombre de Jehová Yo te bendigo en el nombre de Jehová Yo te bendigo en el nombre de Jehová Bendición, bendición Bendición, poder de Dios Bendición, bendición Bendición, poder de Dios Bienvenido espíritu santo Bienvenido espíritu santo Y bienvenido padre Y bienvenido Hijo, y bienvenido Santo, Espíritu de Dios Y bendición, bendición, bendición poder de Dios Aunque al diablo no le guste, estamos en victoria Y aunque al diablo no le guste Aunque al diablo no le guste, estamos en victoria Y aunque al diablo no le guste, estamos en victoria Todavía me sobran fuerzas para darle la gloria a Dios Todavía me sobran fuerzas para darle la gloria a Dios Gloria, gloria, gloria a Dios Gloria, gloria, gloria a Dios Bendición, bendición, bendición poder de Dios Levanta tu mano hermano y recibe el poder de Dios Levanta tu mano hermana y recibe el poder de Dios Ahí está, ahí está la valor Hay poder, hay poder, hay poder, hay poder Y bendición de Jehová, bendición de Jehová Siento el fuego del Espíritu de Dios 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 Presencia de Dios Presencia de Dios Presencia de Dios Presencia de Dios Ahí está, ahí está, recibalo Orra, babas, anda Hurra, catarabas, ay, acanta Hay poder, hay poder, hábalo Hay poder, hay poder La gente dice que somos los locos de la ciudad La gente dice que somos los locos de la ciudad Porque andamos con la Biblia predicando la verdad Porque andamos con la Biblia predicando la verdad Loco, loco para Jehová Loco, loco para Jehová Loco, loco para Jehová Loco, loco para Jehová Cristo rompe la cadera Bendición, 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 poder de Dios Levanta tu mano, hermana, y recibe el poder de Dios El poder de Dios, el poder de Dios, el poder de Dios El poder de Dios, el poder de Dios, el poder de Dios Y ahí está el poder de Dios Y dieron 7 vueltas, los judos cayeron Y dieron 7 vueltas, el pueblo venció Y dieron cierta vuelta, los judos cayeron Y dieron cierta vuelta, el pueblo venció Mejor es luchar y no desvallar Mejor es luchar y no desvallar Porque el que lucha llegará a vencer Porque el que lucha llegará a vencer Así, así, si alaba a Dios, alábalo Así, así, si alaba a Dios Este es el pueblo de mi Dios, que le alaba con poder Este es el pueblo de mi Dios, que le alaba con poder Con poder y con poder Espíritu Santo ven y lléname con poder Espíritu Santo ven y lléname con poder Espíritu Santo ven y lléname mi vida ahora Quedadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad Y como llama, como llama y como fuego, como fuego y como llama Ahí está, ahí está, ahí está el poder de Dios Ahí está, ahí está, ahí está el poder de Dios Y aunque al diablo no le guste, estamos en victoria Aunque al diablo no le guste, estamos en victoria Y en victoria, y en victoria, nada, nada En victoria, en victoria, y en victoria Solo él es mi sanador, solo él es mi ayudador Solo él mi libertador, solo él mi sanador Y bendición, poder de Dios, bendición, poder de Dios Bendición, poder de Dios, bendición, poder de Dios Sigamos adelante, sigamos adelante Sigamos adelante en la obra del Señor Y no importa en crítica, no importa en fórmula Sigamos adelante en la obra del Señor Ahí está el poder de Dios, ahí está el poder de Dios Ahí está el poder de Dios, ahí está el poder de Dios Hurra, candala, va, sai, hurra, samba, ya va, si Hurra, candala, va, so, irra, candala, va, sai Ahí está, ahí está, ahí está el poder de Dios Salámalo, recibe esta noche, ahí está la gloria de Dios Hurra, candala, va, sabá, hurra, va, sabá, reveren, salá, va Irra, candala, dirá, vaya, so, hará Ahí está el poder de Dios, presencia de Dios, fuego de Dios Fuego de Dios, fuego de Dios, y aunque no le vemos, pero le sentimos Se metió, se metió, se metió el poder, se metió, se metió la unción Se metió, se metió, se metió el poder, se metió, se metió la unción La unción está aquí, la unción está aquí, la unción está aquí, la unción está aquí Bendición, bendición, alábalo Bendición, bendición, poder de Dios Bendición, 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 bendición Y yo, yo le estoy esperando, yo, yo le estoy esperando Quien viene, quien salva, quien bautiza a su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre, a su pueblo. De la gloria, 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 poder, 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 poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios, aleluya. ¡Aleluya! Yo soy testigo del amor de Dios, yo soy testigo del poder de Jesucristo. Yo soy testigo del amor de Dios, yo soy testigo del poder de Jesucristo. Tan grande fue el amor de Dios, que a su Hijo unigénito nos dio, para que todo aquel que en él brillera, su alma no se perdiera. Yo soy testigo del amor de Dios, yo soy testigo del amor de Dios, yo soy testigo del poder de Jesucristo. Tú tienes que venir a Jesucristo, si quieres que tu alma no se pierda, pues la paga del pecado es la muerte, Más la dadiva de Dios, que es vida eterna, yo soy testigo del amor de Dios, yo soy testigo del poder de Jesucristo. Querido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por sus llagas, fuimos curados, yo soy testigo del amor de Dios, yo soy testigo del amor de Dios, yo soy testigo del poder de Jesucristo. A su nombre, alábanle porque vive. Tú tienes que venir a Jesucristo, si quieres que tu alma no se pierda, Pues la paga del pecado es la muerte, yo soy testigo del amor de Dios, yo soy testigo del amor de Dios, yo soy testigo del poder de Jesucristo. Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos curados. Yo soy testigo del amor de Dios, yo soy testigo del amor de Dios, yo soy testigo del poder de Jesucristo. Yo soy testigo del poder de Jesucristo. Yo soy testigo del amor de Dios, 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 yo soy testigo del en cosas maravillosas, hay sanidad, hay liberación, porque Dios se mueve en la alabanza de su pueblo, así es, a ver como le alaba todo el pueblo de Dios, cada congregación, unidos en Jesucristo por un mismo espíritu, cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas, suceden cosas maravillosas, cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas, suceden cosas maravillosas, hay sanidad, hay sanidad, liberación, y liberación, se siente la presencia del Señor, hay sanidad, liberación, se siente la presencia del Señor, aquí se siente la presencia de Dios, aquí se siente la presencia de Dios, siento el fuego del Espíritu Santo, siento el fuego del Espíritu Santo, siento gozo, siento paz, siento el amor que Dios me da, siento el amor que Dios me da, aquí se siente la presencia de Dios, claro que sí, cuando el pueblo de Dios, se goza en su presencia, se siente el fuego del Espíritu Santo, cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas, suceden cosas maravillosas, cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas, suceden cosas maravillosas, hay sanidad, hay sanidad, liberación, se siente la presencia del Señor, hay sanidad, liberación, se siente la presencia del Señor, aquí se siente la presencia de Dios, aquí se siente la presencia de Dios, siento el fuego del Espíritu Santo, siento el fuego del Espíritu Santo, siento gozo, siento paz, siento el amor que Dios me da, siento gozo, siento paz, siento el amor que Dios me da, aquí se siente la presencia de Dios, aquí se siente la presencia de Dios, aquí se siente la presencia de Dios, aquí se siente la presencia de Dios. ¿Cuánto pueden sentir la presencia de nuestro Dios? Siento la presencia de Dios, aquí se siente la presencia de Dios, aquí se siente la presencia de Dios, siento el amor que Dios me da, cada día, cada culto, así que, a congregar iglesia, a alabarle a nuestro Rey. ¡Aleluya! Si voces extrañas Perturban tu mente Por eso intentaste Quitarte la vida Muchas veces Si muchos pensamientos Rondan por tu mente Diciéndote no puedes No sirves Y te sientes acabado Resiste, tú puedes Resiste, tú puedes No te intimides Tú eres valiente Resiste, tú puedes Resiste, tú puedes No te intimides Tú eres valiente Valiente Adelante Adelante Juventud Con la armadura De Dios Revistete Adelante Juventud Con la armadura De Dios Revistete Adelante Levántate Con la armadura De Dios Revistete Adelante Adelante Levántate Con la armadura De Dios Revistete Si voces extrañas Perturban Perturban tu mente Por eso intentaste Quitarte la vida Muchas veces Si muchos pensamientos Rondan por tu mente Diciéndote Diciéndote no puedes No sirves Y te sientes acabado Resiste, tú puedes Resiste, tú puedes No te intimides Tú eres valiente Valiente Resiste, tú puedes Resiste, tú puedes No te intimides Tú eres valiente Valiente Adelante Adelante Juventud Con la armadura De Dios Revistete Adelante Juventud Con la armadura De Dios Revistete Adelante Levántate Con la armadura De Dios Revistete Adelante Levántate Con la armadura De Dios Revistete La mente en su campo de batalla Está en ti, está en mi poder vencerlo La mente en su campo de batalla Está en ti, está en mi poder vencerlo Pelea, tú puedes, pelea, tú puedes No te intimides, tú eres valiente Pelea, tú puedes, pelea, tú puedes No te intimides, tú eres valiente Valiente Adelante, juventud Con la armadura de Dios, revístete Adelante, juventud Con la armadura de Dios, revístete Adelante, levántate Con la armadura de Dios, revístete Adelante, levántate Con la armadura de Dios, revístete Tú eres valiente Aleluya ¿Quién vive? Dele fuertes palmas al Espíritu Santo Aleluya ¿Cuándo declaran victoria esta noche? Declare victoria esta noche Levante esas manos en señal de victoria Usted ha venido quizás cargado, agobiado, desesperado Pero Dios te va a ayudar esta noche Dime por qué estás triste Si Dios no te ha olvidado Tal vez esté llorando Porque la prueba es grande Pero Él está a tu lado Porque se aflige tu alma Confía en el Señor No digas si me ha dejado Pues inclina su oído Y Él oye tu oración Vamos, díselo Es bienaventurado El que confía en Jehová No será avergonzado El que sabe esperar Aunque los días pasen Y la prueba ahí esté Dios nunca llega tarde No desmaye tu fe Díselo Dime por qué estás triste Si Dios no te ha olvidado Tal vez esté llorando Porque la prueba es grande Pero Él está a tu lado Porque se aflige tu alma Confía en el Señor No digas si me ha dejado Pues inclina su oído Y Él oye tu oración Vamos, díselo Es bienaventurado El que confía en Jehová No será avergonzado El que sabe esperar Aunque los días pasen Y la prueba ahí esté Dios nunca llega tarde No desmaye tu fe Dios nunca llega tarde No desmaye tu fe Y a su nombre Llegará para ti Un nuevo día Iglesia Aleluya Dele palmas al Rey Iglesia Gracias Señor Ya de pasar la prueba Dios te va a dar victoria Mi hermano Mi hermana Dios no miente Dios no miente Él no es hombre Para mentir Ni hijo de hombre Para arrepentir Es iglesia Iglesia de Dios Llegará para ti Un nuevo día Para ti Que has perdido Que has perdido La esperanza De llorar Tus ojos ya Están cansados Pero Dios Pero Dios Yo sé que no Te ha olvidado Vamos a díselo Paciente espera En que ova Paciente espera En que ova Pues los que esperan En Él Nunca serán Avergonzados Paciente espera En que ova La prueba Ya pasará Entonces tú cantarás Cuando Dios te dirá Siervo aprobado Y a su nombre A su pueblo Aleluya Siga adorando Al Señor Siga bendiciendo Su nombre Esta preciosa noche Porque Él merece Que usted y yo Le adoremos Iglesia Aleluya Te adoramos Señor Te damos Toda gloria Y toda honra Rey de Reyes Cuanto se goza Mi hermano Oh Dios Mío Gracias Padre Por el gozo Señor Que has puesto En nuestros corazones Oh Dios Desde aquella noche En que En verdad Le conocí Yo he sentido Una emoción Que no puedo Describir Es un don maravilloso El sentir El sentirle a Él Aquí Yo no pude Soportar Esas ganas De llorar Vamos Díselo Él es Jesús Y Él me perdonó Todos mis pecados Todos mis pecados Ya borrados son Él nos Él nos quiere Y sin distinción Amado en verdad Amado en verdad Y feliz serás Amado en verdad Y feliz serás Aleluya Y aquí dice Dios Yo vengo pronto Y mi galardón Conmigo Para recompensar A cada uno Según su obra Cuántos queremos Esa recompensa De nuestro Dios Él te va a recompensar Iglesia Sigue predicando Sigue pregonando Este evangelio Dios te va a pagar Dios te va a bendecir Grandemente Amado hermano Aleluya Yo recuerdo Que en un sueño En una montaña Yo estaba sentado Y a través Desde el cielo azul Pude oír una voz Que me llamaba Y no pude comprender Que era la voz de Dios Que me llamaba Y me dijo Ven Porque el día del fin Se está acercando Como dice iglesia He aquí Yo vengo pronto Retén lo que tienes Para que ninguno Tome tu corona He aquí Yo vengo pronto Retén lo que tienes Para que ninguno Tome tu corona Retén lo que tienes Para que ninguno Tome tu corona Cuantos estamos agradecidos Esta noche Aleluya Los agradecidos Alabe al Señor Dele toda la gloria A su Dios Gracias Amado Dios Esta noche Porque nos permite Señor Poder Glorificarte Señor Poder darte Gloria Si honras Amado Dios Poderoso Jesús Te adoramos Oh Dios Aleluya A meditar Dios mío En las cosas Que me has dado Mi corazón Se inflama Turbado De emoción Que no encuentro Palabras Con que expresar Mi Cristo El agradecimiento De mi alma Para ti Cambiaste tú Mi vida Y le diste Esperanza Y desde aquel instante Mi alma Recibió Un gozo Tan sublime Que al paso De los años Ha sido Juan La fuente De mi felicidad Vamos Dígaselo Agradecimiento Hay en mi corazón Y canto De alegría Y elevo Con mi voz Muchas son Las cosas Que mi Dios Me ha dado Y en agradecimiento Y en agradecimiento Le sirvo A mi Señor A veces Que las pruebas Que has puesto En mi camino En este ser Derrotas Han sido Bendición Que ni por un momento Tú me has dejado Solo Y así Tu santa mano Ha sido Mi sostén Permite que mi vida Yo ponga Por servirte Que dentro De mi mente Presente Siempre esté Los múltiples favores Y tus misericordias Que ya sin merecerlo Tú viste Para mí Vamos Dígaselo Agradecimiento Hay en mi corazón Canto de alegría Y elevo con mi voz Muchas son Muchas son Las cosas Que mi Dios Me ha dado Y en agradecimiento Y en agradecimiento Le sirvo A mi Señor A su nombre Si son para Dios De ser las fuertes Esta noche Audio Jungle 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 Jungle Audio Jungle Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Manda fuego Señor. Manda fuego Señor. Manda fuego Señor. Y bautizanos con tu poder. Y manda la promesa. Mándala Señor. El fuego glorioso del Pentecostés. Manda la promesa. ¡Ahí está cayendo! ¡Ahí está cayendo! Mándala Pentecostés. Y de tu poder. Y de tu santuacitú. Y de tu santuacitu. De tu santuacitu. De tu santuacitu. Manda Señor. Y de tu santuacitu. de tu santuacitu. Manda Señor. ese gran poder. Oh poder. Pentecostés, ven hoy a mí. Oh poder. Pentecostés, ven hoy a mí. Quiero yo sentir el gozo de ese fuego tan glorioso. ¡Oh, poder pentecostés, ven hoy a mí! ¡Oh, poder pentecostés, ven hoy a mí! ¡Decláralo! ¡Oh, poder pentecostés, ven hoy a mí! ¡Aleluya! ¡De ese fuego tan glorioso! ¡Oh, poder pentecostés, ven hoy a mí! Así, así, así se alaba a Dios, así, así, así se alaba a Dios. Pero, ¿quién es el que vive? Pero, ¿quién es el que salva? ¡Que se oiga! ¿Y quién es el que bautiza? Pero, ¿quién es el que viene? Mi Cristo vive y a su nombre gloria. ¡A su nombre! 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 ¡Él viene pronto! ¡Y a su nombre gloria! ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡En su nombre hay poder! En su nombre hay poder En el nombre de Jesús hay poder Pentecostés En su nombre hay poder En su nombre hay poder En el nombre de Jesús hay poder Pentecostés En el nombre de Jesús hay poder Pentecostés ¡Fuego Pentecostés! 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 De la cabeza a los pies, de la cabeza a los pies Yo vine a buscar, yo vine a buscar Fuego, fuego en el altar, fuego, fuego en el altar Fuego, fuego en el altar, fuego, fuego en el altar Si yo vine a buscar, es que vine a buscar Fuego, fuego en el altar, fuego, fuego en el altar Fuego, fuego en el altar, fuego, fuego en el altar A su nombre, a su nombre, a su nombre A su nombre, a su nombre, a su nombre A su nombre, a su nombre, a su nombre Y a su nombre Estamos de fiesta con Jesús Al cielo queremos ir Y hoy todos reunidos en la fiesta Es Cristo quien va a servir Estamos de fiesta con Jesús Al cielo queremos ir Y hoy todos reunidos en la fiesta Es Cristo quien va a servir Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Yo voy a andar las calles de oro con Jesús Yo voy a andar las calles de oro con Jesús Yo voy a andar las calles de oro Voy a andar las calles de oro Voy a andar las calles de oro con Jesús Él es mi Rey por cuanto yo le amo Él es mi Rey Que se oiga Todos los días alabanza yo le canto Aleluya Él es mi Rey por cuanto yo le amo Él es mi Rey y no hay otro como Él Todos los días alabanza yo le canto Aleluya Él es mi Rey Viva la fe Viva la esperanza Y vive el amor Viva la fe Viva la esperanza Y vive el amor Viva la fe Viva la esperanza Y vive el amor Que viva Cristo Que viva Cristo Que viva el Rey Que viva Cristo ¡Que viva Cristo! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva el Rey! ¡Que viva, que viva Cristo! Que viva el rey, va bajando ya, va bajando ya, va bajando la gloria de Jehová. Si este pueblo empieza a orar, el Señor descenderá, va bajando la gloria de Jehová. Va bajando ya, va bajando ya, va bajando la gloria de Jehová. Si este pueblo empieza a orar, el Señor descenderá, va bajando la gloria de Jehová. La gloria de Jehová cayó en el Sinaí, aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí. Dios estaba ahí, Dios estaba ahí, aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí. Y Dios estaba ahí, Dios estaba ahí, aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí. A su nombre, a su nombre, a su nombre. De la cabeza a los pies, a la vela. De la cabeza a los pies, de la cabeza a los pies, de la cabeza a los pies, yo vine a buscar. Yo vine a buscar, es que vine a buscar, si yo vine a buscar. ¡Aleluya! Juego, fuego en el altar. 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 идет a la守za a la vela. Juego, fuego en el altar. Juego, fuego en el altar. Yo vine a buscar, yo vine a buscar, fuego, fuego en el altar, solo darle la libertad, solo darle la libertad, solo darle la libertad al Espíritu de Dios. Solo darle la libertad al Espíritu de Dios, solo darle la libertad, solo darle la libertad, solo darle la libertad a su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre. En la casa de Cornelio el fuego descendió, hablaron nuevas lenguas, el diablo se corrió. El diablo se corrió, el diablo se corrió, se corrió, se corrió. El diablo se corrió Deja que te toque el Señor Deja que te toque el Señor Deja que te toque el Señor Y recibe la bendición Solo deja que te toque el Señor Deja que te toque el Señor Deja que te toque el Señor Y recibe la bendición Yo siento que me está tocando Aquí en mi corazón Si yo siento que me está tocando Aquí en mi corazón Es que siento que me está tocando Aquí en mi corazón, si yo siento que me está tocando Aquí en mi corazón, solo deja que te toque el Señor Alábele Deja que te toque el Señor y recibe la bendición Solo deja que te toque el Señor Deja que te toque el Señor Deja que te toque el Señor y recibe la bendición A su nombre, a su nombre A su nombre, a su nombre Así, así, así se alaba Dios Así, así, así se alaba Dios Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Así se alaba Dios Así, así, así Así, 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 así se alaba Dios Batiendo las manos todos Batiendo las manos todos Batiendo las manos todo, así se alaba a Dios Va bajando ya, va bajando ya Va bajando la gloria de Jehová Si este pueblo empieza a orar, el Señor descenderá Va bajando la gloria de Jehová Vamos cantando hasta que baje el poder de Vamos cantando hasta que baje el poder de Dios Oh gloria a Dios, oh gloria a Dios Vamos cantando hasta que baje el poder Vamos cantando hasta que baje el poder de Vamos cantando hasta que baje el poder de Dios Oh gloria a Dios, oh gloria a Dios Vamos cantando hasta que baje el poder Va bajando ya, va bajando ya Va bajando la gloria de Jehová Si este pueblo empieza a orar Va bajando la gloria de Jehová Va bajando ya, va bajando ya Va bajando la gloria de Jehová El Señor de Cetera Va bajando la gloria de Jehová Ah, que tú no sabes lo que en la iglesia pasó Lo que pasó, lo que pasó Ah, que tú no sabes lo que en la iglesia pasó Lo que pasó, lo que pasó Fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo Fue el Espíritu Santo que sobre el pueblo se derramó Fue el Espíritu Santo Fue el Espíritu Santo que sobre el pueblo se derramó Así, así, así se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Así, 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 así se alaba a Dios A su nombre, a su nombre, a su nombre A su nombre, a su nombre Y el poder de Dios ya está aquí Y el poder, alábele Y el poder de Dios ya está Y el poder de Dios ya está aquí Se mueve la mano de Dios En su palabra viva Se mueve la mano de Dios En su palabra viva Se mueve, se mueve Se mueve, se mueve Se mueve con poder Se mueve la mano de Dios Amas, ajay, amas, amas Se mueve la mano de Dios, en su palabra viva, se mueve, se mueve, se mueve con poder, se mueve, se mueve, se mueve con poder, con, 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 con poder, con, 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 con poder, se mueve la mano de Dios, con, 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 con poder, con, 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 Dios, oh hermano, deja que se mueva, se mueva, se mueva, oh hermano, deja que se mueva dentro de tu corazón, oh hermano, deja que se mueva, se mueva, se mueva, oh hermano, deja que se mueva dentro de tu corazón, así, así, así se alaba a Dios, así, así, así se alaba a Dios, yo siento como que la gloria bajó del cielo, bajó aquí, yo siento como que la gloria bajó del cielo, bajó aquí y a mí me da poder, poder, si me da poder, poder, si me da poder, poder, para poder vencer y yo siento como que la gloria bajó del cielo, bajó aquí y a mí me da poder, poder, si me da poder, poder, para poder vencer y a mí me da poder, poder, si me da poder, poder, para poder vencer aleluya, gloria a Dios, yo lo estoy sintiendo en mí Aleluya, gloria a Dios, yo lo estoy sintiendo en mi Aleluya, gloria a Dios, el Señor Aleluya, gloria a Dios, el Señor está aquí Aleluya, gloria a Dios, yo lo estoy sintiendo en mi Aleluya, yo lo estoy sintiendo en mi Se mueve la mano de Dios, en su palabra viva Se mueve la mano de Dios Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve con poder Con, con, con poder, con, con, con poder Con, con, con poder se mueve la mano de Dios Tu iglesia, Señor, tu iglesia, Señor Necesita tu grande poder Tu iglesia, Señor, tu iglesia, Señor Necesita tu grande poder Manda fuego, Señor, manda fuego, Señor Y bautizanos con tu poder Manda fuego, Señor, manda fuego, Señor Y bautizanos con tu poder Y manda la promesa, mandala, Señor El fuego glorioso del Pentecosté Manda la promesa ¡Ahí está cayendo, ahí está cayendo! Pentecosté Y de tu santo es y tú De tu santo es y tú Manda, Señor, ese gran poder Y de tu santo es y tú Manda, Señor, ese gran poder Oh poder, Pentecostés Ven hoy a mí Oh poder, Pentecostés Ven hoy a mí Quiero yo sentir el gozo De ese fuego tan glorioso Oh poder, Pentecostés Ven hoy a mí Oh poder, Pentecostés Ven hoy a mí ¡Decláralo! ¡Oh poder, Pentecostés Ven hoy a mí! ¡Aleluya! ¡Oh poder, Pentecostés Ven hoy a mí! Así, así, así se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios Pero ¿quién es el que vive? Pero ¿quién es el que salva? ¡Que se oiga! Y ¿quién es el que bautiza? Pero ¿quién es el que viene? Mi Cristo vive y a su nombre gloria Mi Cristo vive y a su nombre gloria A su nombre, a su nombre A su nombre, a su nombre Él viene pronto y a su nombre gloria A su nombre, a su nombre A su nombre, a su nombre A su nombre, a su nombre En su nombre hay poder 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 En el nombre de Jesús Hay poder, Pentecostés En el nombre de Jesús Hay poder, Pentecostés En su nombre hay poder En el nombre de Jesús hay poder Pentecostés En el nombre de Jesús hay poder Pentecostés ¡Fuego Pentecostés! 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 Tu misericordia, Señor, el Señor es mi reino y todo, el Señor es mi luz, el que me hace milagros de gozo, el que guía mis pasos, el que ciende su brazo, el creador de los cielos. El Señor es mi reino y todo, el Señor es mi luz, el que me hace milagros de gozo, el que guía mis pasos, el que ciende su brazo, el creador de los cielos. El Señor es mi reino y todo, el Señor es mi reino y todo, el Señor es mi luz, el que me hace milagros de gozo, el que guía mis pasos, 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 el que guía El que guía mis pasos, el que extiende sus brazos El creador de los cielos, a su nombre Aleluya cuando levanta sus manos en señal de victoria Levanta tus manos y canta conmigo Esta alegre alabanza a mi salvador Levanta tus manos y canta conmigo Esta alegre alabanza a mi salvador Yo quiero sentir tu amor, sentirte muy dentro de mi corazón Yo quiero, yo quiero sentir tu amor, sentirte muy dentro de mi corazón Levanta tus manos y canta conmigo Levanta tus manos y canta conmigo Porque digno eres Señor, digno de alabanza Porque digno eres Señor Porque digno eres Señor, digno de alabanza Porque digno eres Señor, digno de adoración Cuando son el pueblo de Dios Los que son el pueblo de Dios, un grito de júbilo Aleluya, aleluya, gloria Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial Llamados para ti Las virtudes de aquel que lo llamó a su luz Somos el pueblo de Dios, su sangre nos revivió Y su Espíritu Dios, para darnos poder Y ser testigos de Él Y llevaremos su gloria A cada pueblo y nación Trayéndoles esperanzas Y nuevas de salvación Y su amor nos impulsa Anunciaremos al mundo Tu amor y libertad Eres tú la única razón De mi adoración Oh Jesús Eres tú la esperanza que A mí de tener Oh Jesús Con pie en ti me has ayudado Tu salvación me has regalado Hoy hay gozo en mi corazón Con mi campo te alabaré Te alabaré Te glorificaré Te alabaré Mi buen Jesús Usted es la única razón Oh Dios De nuestra adoración Oh Cristo Aleluya Poderoso La única razón De mi adoración Eres tú mi Jesús El único motivo Para vivir Eres tú mi Jesús Mi única verdad Está en ti Eres mi luz Y mi salvación Mi único amor Eres tú Jesús Y por siempre te alabaré Eres todo Poderoso Eres grande Y magre esposo Eres fuerte Invencible Y no hay nadie Como tú Y a su nombre Cuando cesamos en victoria Cuando declaramos victoria Esta noche Aunque al diablo no le guste Estamos en victoria Hay poder en su nombre Recibe iglesia esta noche Ahí está la gloria De Dios Aleluya Y cortale la cabeza Y cortale la cabeza Y cortale la cabeza Pero arrancale la cabeza Pero cortale la cabeza Represente al diablo Y te alabaré Y te alabaré Porque la sangre De Cristo Tiene poder Represente al diablo Y te alabaré Porque la sangre De Cristo Tiene poder El Cristo Que se adora aquí El Cristo El Cristo Que se adora aquí Es un Cristo Vivo Y no es de palo No es de yesu Ni se cobra con dinero No es de palo No es de yesu Ni se cobra con dinero Aquí si hay una, aquí se jora, se alaba Dios a toda hora Y aquí si hay una, aquí se jora, se alaba Dios a toda hora Yo tengo un Cristo de poder Yo tengo un Cristo de poder Se levantó, se levantó de la tumba, se levantó Y se levantó, se levantó de la tumba, se levantó Y para machacar a la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios Y para machacar a la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios Machácalo, machácalo al enemigo Machácalo y machácalo, machácalo al enemigo Machácalo y la sangre de Cristo Y la sangre de Cristo Y la sangre de Cristo Porque mi Señor tiene poder Veía que bajaba el espíritu santo Veía que bajaba el espíritu santo Está llenando mi hermano Está llenando mi hermana Está llenando mi hermano Y llénale con poder Y toca Nazareno, tócale Tocana Nazareno, tócale Tocana Nazareno, tócale Y tócale con poder Se mueve la mano de Dios En su palabra viva Dígale En su palabra viva Se mueve, se mueve Se mueve con poder Se mueve, se mueve Se mueve con poder Y con, con, con poder Con, con, con poder Y con, con, con poder Se mueve la mano de Dios Y fuego, pendejo, se digaselo De la cabeza a los pies 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 El Espíritu Santo En mi corazón El Evangelio no es religión El Evangelio es poder de Dios Y el Evangelio no es religión El Evangelio es poder de Dios Ahí está el 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 poder de Dios Reprenda al diablo Y tiene que correr Porque la sangre de Cristo Tiene poder Reprenda al diablo Y tiene que correr Porque la sangre de Cristo Tiene poder Y en el nombre de Jesús, los demonios se sujetan Ahí está el poder de Dios En su nombre hay poder Gloria y a su nombre Gloria y a su nombre Gloria bendición, bendición, bendición Bendición, bendición, bendición poder de Dios Bienvenido Espíritu Santo Bienvenido Espíritu Santo Espíritu Santo lléname Espíritu Santo lléname Espíritu Santo lléname Lléname con tu poder Lléname con tu poder Lléname con tu poder Y solo vale la libertad Solo vale la libertad Si le das libertad tú te gozarás Si le das libertad tú te gozarás Y esa forma que te oiga fuerte Y esa forma que te oiga fuerte Y esa forma que te oiga fuerte ¡Vámonos! Esa forma que te oiga fuerte Y yo me siento que te costé Yo te bendigo en el nombre de Jehová Bendición, bendición, bendición poder de Dios Bendición, bendición, bendición poder de Dios Bienvenido Espíritu Santo Bienvenido Espíritu Santo Bienvenido Advéritu Santo Bienvenido Espíritu Santo Viva bienvenido Espíritu Santo Bienvenido Espíritu Santo Y bienvenido Padre Y bienvenido Hijo Y bienvenido Santo Espíritu de Dios Y bendición, bendición, bendición Poder de Dios Aunque el Diablo no le guste Que estamos en victoria y aunque al diablo no le guste Aunque al diablo no le guste Que estamos en victoria y aunque al diablo no le guste Que estamos en victoria Todavía me sobran fuerzas para darle la gloria a Dios Todavía me sobran fuerzas para darle la gloria a Dios Gloria, gloria, gloria a Dios Bendición, 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 bendición poder de Dios Levanta tu mano hermano y recibe el poder de Dios Levanta tu mano hermana y recibe el poder de Dios Poder de Dios, 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 poder de Dios Ahí está, ahí está la valor Rabasa ya canta, hurra, vaca, taraba, soja, la basanda Hay poder, hay poder, hay poder, hay poder Bendición de Jehová, bendición de Jehová Bendición de Jehová, bendición de Jehová Siento el fuego del Espíritu de Dios Siento el fuego del Espíritu de Dios Sí, siento el fuego del Espíritu de Dios Siento el fuego del Espíritu de Dios Presencia de Dios Presencia de Dios Presencia de Dios Presencia de Dios Ahí está, ahí está, recibalo Orra, babasanda, hurra, cataraba, soja, canta y poder Hay poder, hay poder, la gente dice que somos los locos de la ciudad Porque andamos con la Biblia predicando la verdad Porque andamos con la Biblia predicando la verdad Lo coloco para Jehová Cristo rompe la cadena Cristo rompe la cadena Bendición, bendición, bendición Bendición, poder de Dios Bendición, poder de Dios Bendición, bendición, bendición Bendición, poder de Dios Levanta tu mano, hermano Y recibe el poder de Dios Levanta tu mano, hermana Y recibe el poder de Dios 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 Así, así se alaba Dios Este es el pueblo de mi Dios Que le alaba con poder Este es el pueblo de mi Dios Que le alaba con poder Con poder y 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 con poder Espíritu Santo ven Y lléname con poder Espíritu Santo ven Y lléname con poder Con poder y con poder Con poder y con poder Con poder y con poder Espíritu Santo ven Y lléname mi vida ahora Espíritu Santo ven Y lléname mi vida ahora Lléname, lléname, lléname Lléname, lléname, lléname Lléname, lléname Y siéntelo como llama Y siéntelo como fuego Y siéntelo como llama, y siéntelo como fuego y como llama Y como fuego, como fuego y como llama Y como fuego, como fuego y como llama Ahí está, ahí está, ahí está el poder de Dios Y aunque al diablo no le guste, estamos en victor Y aunque al diablo no le guste, estamos en victoria Y en victoria, y en victoria, lábálo En victoria, en victoria y en victoria Solo él es mi sanador, solo él es mi ayudador Solo él es mi libertador, solo él es mi sanador Y bendición, poder de Dios, bendición, poder de Dios Bendición, poder de Dios, bendición, poder de Dios Sigamos adelante, sigamos adelante Sigamos adelante en la obra del Señor Y no importa crítica, no importa fúrmula Sigamos adelante en la obra del Señor Ahí está el poder de Dios Ahí está el poder de Dios Ahí está el poder de Dios Urra, canta la basa Urra, canta la basa Urra, canta la basa Ahí está, ahí está, ahí está el poder de Dios Salábalo, recibe esta noche Ahí está la gloria de Dios Urra, canta la basa 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 Irra, canta la basa Irra, canta la basa Ahí está el poder de Dios 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 Presencia de Dios Presencia de Dios Presencia de Dios Presencia de Dios Y aunque no le vemos, pero le sentimos Se metió, se metió, se metió el poder Se metió, se metió, se metió el unción Se metió, se metió, se metió el unción La unción está aquí, la unción está aquí La unción está aquí, la unción está aquí Bendición, bendición, alábalo Bendición, bendición, poder de Dios Bendición, 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 bendición ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios Suceden cosas, suceden cosas maravillosas Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios Suceden cosas, suceden cosas maravillosas Hay sanidad, liberación Se siente la presencia del Señor Hay sanidad, liberación Se siente la presencia del Señor Aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios Siento el fuego del Espíritu Santo Siento el fuego del Espíritu Santo Siento gozo, siento paz Siento el amor que Dios me da Siento gozo, siento paz Siento el amor que Dios me da Aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios ¿Cuánto pueden sentir la presencia de nuestro Dios? Siento gozo, siento paz Siento el amor que Dios me da Cada día, en cada culto Aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios A congregar iglesia, alabarle a nuestro Rey Si voces extrañas, perturban tu mente Por eso intentaste quitarte la vida muchas veces Si muchos pensamientos rondan por tu mente Diciéndote no puedes, no sirves Y te sientes acabado Resiste, tú puedes, resiste, tú puedes No te intimides, tú eres valiente Resiste, tú puedes, resiste, tú puedes No te intimides, tú eres valiente Valiente Adelante, juventud Con la armadura de Dios revístete 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 Si voces extrañas, perturban tu mente Por eso intentaste quitarte la vida muchas veces Si muchos pensamientos rondan por tu mente Si muchos pensamientos rondan por tu mente Diciéndote no puedes, no sirves Y te sientes acabado Resiste, tú puedes, resiste, tú puedes No te intimides, tú eres valiente Resiste, tú puedes, resiste, tú puedes No te intimides, tú eres valiente Adelante, juventud Adelante, juventud Con la armadura de Dios revístete Adelante, juventud Con la armadura de Dios revístete La mente en su campo de batalla Está en ti, está en mi poder vencerlo La mente en su campo de batalla La mente en su campo de batalla Está en ti, está en mi poder vencerlo Pelea, tú puedes Pelea, tú puedes No te intimides, tú eres valiente Pelea, tú puedes Pelea, tú puedes No te intimides, tú eres valiente Valiente Adelante, juventud Con la armadura de Dios revístete Adelante, juventud Con la armadura de Dios revístete Adelante, levántate Con la armadura de Dios revístete Adelante, levántate Con la armadura de Dios revístete Tú eres valiente Aleluya ¿Quién vive? Dele fuertes palmas al Espíritu Santo Aleluya ¿Cuándo declaran victoria esta noche? Declare victoria esta noche Levante esas manos en señal de victoria Usted ha venido quizás cargado, agobiado, desesperado Pero Dios te va a ayudar esta noche Dime por qué estás triste Si Dios no te ha olvidado Tal vez esté llorando Porque la prueba es grande Pero Él está a tu lado Porque se aflige tu alma Confía en el Señor No digas me ha dejado Pues se inclina su oído Y Él oye tu oración Vamos, díselo Es bienaventurado El que confía en Jehová No será avergonzado El que sabe esperar Aunque los días pasen Y la prueba ahí esté Dios nunca llega tarde No desmaye tu fe Díselo Dime por qué estás triste Si Dios no te ha olvidado Tal vez esté llorando Porque la prueba es grande Pero Él está a tu lado Porque se aflige tu alma Confía en el Señor No digas me ha dejado Pues se inclina su oído Y Él oye tu oración Vamos, díselo Es bienaventurado El que confía en Jehová No será avergonzado El que sabe esperar Aunque los días pasen Y la prueba ahí esté Dios nunca llega tarde No desmaye tu fe Dios nunca llega tarde No desmaye tu fe Y a su nombre Llegará para ti un nuevo día Iglesia Aleluya Dele palmas al rey Iglesia Gracias Señor Ya de pasar la prueba Dios te va a dar victoria Mi hermano, mi hermana Dios no miente Él no es hombre para mentir Ni hijo de hombre Para arrepentirse Iglesia de Dios Llegará para ti un nuevo día Para ti que has perdido la esperanza De llorar Tus ojos ya están cansados Pero Dios yo sé que no te ha olvidado Vamos, díselo Paciente espera en Jehová Paciente espera en Jehová Pues los que esperan en Él Nunca serán avergonzados Paciente espera en Jehová La prueba ya pasará La prueba ya pasará Entonces tú cantarás Cuando Dios te dirá Siervo aprobado Y a su nombre A su pueblo Aleluya Siga adorando al Señor Siga bendiciendo su nombre Esta preciosa noche Porque Él merece Que usted y yo le adoremos Iglesia Aleluya Te adoramos Señor Te damos toda gloria Y toda honra Rey de Reyes Cuanto se goza Mi hermano Oh Dios mío Gracias Padre Por el gozo Señor que has puesto En nuestros corazones Oh Dios Desde aquella noche En verdad le conocí Yo he sentido una emoción Que no puedo describir Es un don maravilloso El sentirle a Él aquí Yo no pude soportar Esas ganas de llorar Vamos díselo Él es Jesús Y Él me perdonó Todos mis pecados Ya borrado son Él nos quiere a todos Y sin distinción Y sin distinción Amado en verdad Y feliz serás Amado en verdad Amado en verdad Y feliz serás Amado en verdad Amado en verdad Y feliz serás Amado en verdad 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 comprender que era la voz de Dios que me llamaba y me dijo, ven, porque el día del fin se está acercando. ¿Cómo dice iglesia? He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Cuántos estamos agradecidos esta noche? Aleluya, los agradecidos, alabe al Señor, denle toda la gloria a su Dios. Gracias, amado Dios, esta noche, porque nos permite, Señor, poder glorificarte, Señor, poder darte glorias y honras, amado Dios. Amado Dios, poderoso Jesús, te adoramos, oh Dios, aleluya. A meditar, Dios mío, en las cosas que me has dado. Mi corazón sin flama, turbado de emoción, que no encuentro palabras, con que expresar mi Cristo. Amado Dios, el agradecimiento, el agradecimiento, de mi alma para ti. Cambiaste tú mi vida, y le diste esperanza. Y desde aquel instante, mi alma recibió, un gozo tan sublime, que al paso de los años, ha sido Juan la fuente, de mi felicidad, ha sido Juan la fuente, de mi felicidad. Vamos, dígaselo. Agradecimiento, hay en mi corazón. Y canto de alegría, y elevo con mi voz, muchas son las cosas, que mi Dios me ha dado. Y en agradecimiento, y en agradecimiento, le sirvo a mi Señor. A veces que las pruebas, que has puesto, en mi camino, en vez de ser derrotas, han sido bendición. Que ni por un momento, tú me has dejado solo, y así tu santa mano, ha sido mi sostén. Amado Dios, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Amado Dios, Dios mío, 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 Dios Que ya sin merecerlo Tu vistes para mí Vamos, dígaselo Agradecimiento Hay en mi corazón Canto de alegría Y levo conmigo Muchas son las cosas Que mi Dios me ha dado Y en agradecimiento Y en agradecimiento Le sirvo a mi Señor A su nombre Si son para Dios Dese la fuerte es esta noche Audio jungle 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 Gracias por ver el video. Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio capture Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.